Gracias por ver el video. Aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM.net. Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Luz y Suelo. Muy buenas tardes. Estamos aquí al aire de una vez en este programa de Luz y Suelo. El día de hoy, 17 de septiembre, para nosotros es un día muy interesante aquí para el ingeniero Ildefonso y para un servidor, puesto que somos, fuimos alumnos de lo que es la Escuela de Agronomía, la Facultad de Agronomía. Y que el día de hoy, hace 60 años, abrió sus puertas al aniversario. Entonces, estamos de manteles largos. Antes de iniciar este programa, quiero mandar un saludo a todos los que cumplen años este día. Y pues yo traigo un poquito de, por ahí, de sentimientos encontrados, porque el día de hoy se cumple 60 años de la Escuela de Agronomía, de lo que es la Agronomía de la Universidad de Guadalajara en el Estado de Jalisco y pues en México, porque tenemos muchos alumnos de todas partes. Sin embargo, también hace 44 años, el día de hoy, falleció mi mamá, a quien quiero enviarle, dedicarle este programa a donde se encuentre y que me escuche. Y este, y sobre todo, por la promotora que fue para que yo estudiara, cuando le dije que iba a entrar a Agronomía, le dio mucho gusto. Sí. El día 7 que salieron las listas, que le dije que ya estaba en lista, le dio mucho gusto. Desafortunadamente, ella estaba ya en el hospital y no me duró más de que 10 días más y ya, este, pero se dio cuenta que alcancé a entrar a Agronomía. Pero en fin, aquí lo importante es que, que 60 años se dice fácil. Sí, pero es mucho. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Para mencionarlos es. Sí, para mencionarlos, eso es rápido, pero sí para vivirlos y para, este, pasarlos es bastante, bastante fuerte. Bastantes años. Y aquí lo que quiero yo señalar, pues es más bien, este, pues qué vamos a hablar de estos 60 años, cómo vamos a, 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 cómo se va a festejar, cómo se va a, 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 pues a, esa alegría que nos da de esos 60 años de Agronomía en, en, en lo que viene siendo en Jalisco. Vamos a dar un poquito de, de lo, de lo, de lo que es la historia de la Agronomía aquí en Jalisco. Bueno, cuando, cuando, estando de gobernador Juan Gil Preciado y el rector. Fue uno de los promotores. Fue uno de los promotores. Para que se abriera la escuela. Para que se abriera la escuela, justamente. Y luego estaba de, de, de rector, este, a Orta, el rector que era el rector de la, la universidad. Y conjuntamente con el que viene siendo el gobernador del estado y el rector de la universidad, iniciaron ya, este, y con un grupo también de, 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 de profesores que estaban ya para formar y conformar. Entre ellos, pues, este, Ortiz Monasterio, que fue el primer director, empezaron a promover la, lo que viene siendo la, la, la escuela de, la escuela de agronomía. Aquí traigo el nombre del rector. Rector, sí. Doctor Roberto Mendiola Horta. Roberto Mendiola Horta, rector de ese, de ese, en ese periodo. Sí. Y, este, Juan Gil Preciado de, gobernador del estado. Hay que agradecer porque cuando se, se quiso, se hizo el plan, se hizo el proyecto de lo que viene siendo para generar una escuela de agricultura, dada las condiciones del estado de Jalisco, que siempre se ha caracterizado por ser un, un estado agrícola. Y principalmente en esas fechas que éramos el primer lugar en la producción de maíz en México. Sí, claro. Con todo lo que viene siendo ese valle de Tezistán y Zapopan, era una, una, una tierra muy fértil para la que era la producción de, de maíz y se producía bastante. Entonces, en ese sentido se arma todo este proyecto, pero lo plantean y, y todo, y quien se oponía a ello, a que se hiciera esta, esta escuela de agricultura, era el rector, un rector que, no, no tengo su nombre completo de apellido, la escuela tabuada, tabuada de la Universidad Autónoma de Chapingo, que en ese momento no era escuela autónoma de Chapingo, era la escuela superior de agricultura nacional. Sí. O la escuela nacional de agricultura. En este, este, y se oponía. Pues era la competencia. No, y aparte, era escuela nacional. Entonces, él, su fundamento era, te decía. Estaba cubierto. Es que es la escuela nacional, dice, y con presupuesto, con infraestructura. Entonces, dice, nosotros, no, o sea, no se necesita y no se requiere de una, otra escuela más. Entonces, no querían que la Universidad de Guadalajara abriera las puertas para una escuela de agricultura. Dada su oposición, eso no, no claudicaron en ningún momento, Roberto, este, vendió la horta, y el, y el, y sobre todo el gobernador, el gobernador, porque quiero, Juan Gil Preciado, porque quiero que, no sé si tú conozcas un poquito de lo que es la historia de la universidad, pero los, los rectores de, de la universidad, se elegía, los elegía el gobernador de, el estado. En aquel tiempo, en aquel tiempo, era el, era el gobernador quien determinaba, a partir de una perna, quién era el rector. Que proponía al Consejo General de la Universidad. Lo que lo proponía, se los mandaba y lo daban. Entonces, esa comunicación que existía del rector de la universidad con el gobernador, pues esa dupla, permitió que digan, no, Jalisco requiere, requiere. Y el gobernador, Juan Gil Preciado, fue a México varias veces, porque abrió las puertas a la escuela el 17 de septiembre, sí, de 1964, y, este, pero anteriormente ya había habido intentos, este, reuniones. Por querer abrir la escuela antes, hasta esa fecha se consolidó, pero. Pero no, 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 desde antes, desde antes, años anteriores se tenía. Años anteriores se tenía promovido. Sí, es cierto, entonces, eso, eso realmente no fue que nació de la noche a la mañana, sino que fue un proyecto. Mucho trabajo. Mucho trabajo, mucha, mucha, vamos a decir así, política. Para lograr convencer la necesidad y la urgencia de generar una escuela de agricultura. Y fue en otro lugar, no fue donde está ahorita. No, la escuela, originalmente la escuela de agricultura fue abierta, fue abierta a sus puertas en el Politécnico, en el Politécnico, donde hoy es conocido como el CUSEI. Ahí fue donde inició lo que fue siendo agronomía. Sin embargo, ya una vez, este, estando aprobado, este, por ahí se, se manejó y dieron lo que él fue siendo a los Belénes, o la granja a los Belénes. Sí, ahí se cambió a los Belénes, cuando se compró el terreno a los Belénes. Sí, sí, pues fíjate que una donación que hizo Luis Echeverría Álvarez. Sí. Este, a la, a la universidad para la escuela de agricultura. Entonces, ahí se, se empieza a construir ya la nueva escuela de agricultura en Belénes, con una cantidad de superficie y terrenos bastante, pues eran, no sé, es bastante sectaria las que se tenían ahí, donde se desarrollaba lo que viene siendo la producción de, de, de forraje. Porque también abrieron, posteriormente, de la, abrirse la escuela de, de agricultura, inicia como algo general y principalmente con las áreas de, de titotecnia y extensión principalmente. Sí, pero luego. Luego hay un dato, Inge. Ok, correcto, adelante. Dice, el 14 de enero de 1965 fue adquirido por el gobierno del estado un predio de cuatro hectáreas en la cantidad de ciento setenta mil pesos en los linderos de los Belénes, municipio de Zapopan, para que se construya la escuela de agricultura. Fíjate. Eso fue lo que adquirió. Y después ya fue todo lo que viene siendo hacia el otro lado del periférico, que es conocida también como Hacienda Los Belénes o Granja Los Belénes. Todo eso. Y nosotros nos tocó. Era por Ubaldío todo eso. Sí, era pura parcela. Y ahí nosotros nos tocó, nos tocó, nos tocó hacer prácticas y nos tocó desarrollar actividades ahí. Sí, comenzar a estudiar ahí. Sí. No, fíjate que a mí, a pesar de que, no, a pesar de que yo soy, soy mucho mayor que tú, me tocó ya estudiar allá en Las Agujas, que es donde vamos a ver. O sea, estando ahí en Belénes, con una superficie muy grande para práctica, si se tenían los establos, se tenían los establos, se tenían bastante ganado, participábamos en los concursos de las expo ganaderas, se llegaron a ganar premios en lo que viene siendo la Escuela de Agricultura con su ganado. Y quiero platicarte una anécdota de lo que viene siendo cuando, como estaba produciéndose leche, la empezaron a vender como leche y la característica que tenía era como leche entera. Obviamente con todos sus tratamientos para poder ser comercializada en base a las reglas de salud, de la Secretaría de Salud, pero no la descremaban, sino para que fuera leche entera y fuera de mucho mayor calidad. Pues fíjate que se empezaron a tener problemas, no la quería la gente, porque se les hacía un sabor muy fuerte, muy grueso. Y tuvieron que, como dicen en mi rancho, bautizarla, agregarle agua, como era, rebajarla, como lo hacían todos los demás establos y que entregaban la leche. Sí, pero la gente no estaba acostumbrada a lo bueno. Imagínate, uno en el rancho. Y era de la que se ponía a hervir y se quedaba la nata. La nata ahí, fíjate. No, no, no. Cállate, que ando con, no alcancen a comer por venirme temprano aquí al programa. Y resulta que, pues, este, pues, imagínate eso. Y nomás, un paréntesis, eso que tú dices ahorita de la nata. Nosotros teníamos nuestras vaquitas en el rancho y, pues, como dices tú, se hierve y en la noche la nata. Y a mí me gustaba mucho la nata, pero como mi papá era el amo y señor de la casa, le encantaba. Dice, no, 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 la nata es para mí. Pero me dijo, pero, ¿sabes qué? Para que digas que no soy malo, los días primeros de cada mes te toca. Cada primero de mes, atento, para que me tocara la nata. Pues esa leche no la pudo vender la escuela de agricultura así, sino que tuvo que rebajarla para ponerla más o menos adecuada a la comercial. A lo que voy es que, así como se oponía a que se abriera la escuela, era necesario. Porque, justamente, Jalisco, querramos o no, es una área muy privilegiada. El estado de Jalisco está muy privilegiado. O lo de desarrollo agropecuario. Todo lo que es el desarrollo agropecuario, agrícola, pecuario, económico, céntrico. Entonces, tiene todas las bondades. Y tiene, además, todos los climas que puede ser. Es por eso que, actualmente, se ha considerado como uno de los estados donde tiene lo que viene siendo la industria, la ganadería, la agricultura, lo que ha sido la punta de, sobre todo, en la agricultura protegida, en todo eso. Y eso ha hecho que, bueno, pues, que la escuela de agricultura fuera necesaria. Entrando un total de, o saliendo un total de 44 alumnos de la primera generación. ¿De la primera? ¿Cuándo regresó? En el 1964. Perdón, 69. 69. Sí, regresaron. Sí, regresaron la primera generación. Y, nada menos, el día de hoy hubo un evento, un evento ahí en agronomía, en la División de Ciencias Aeronómicas para el festejo de los 60 años. Y ahí nos tocó ver a tres, al menos yo vi a tres, regresados de la primera generación. Por cierto, les mandamos un saludo. Sí, un saludo. A Santiago Sánchez Preciado. Sí, fue. A Parga Íñiguez. A Gilberto Parga Íñiguez. Que fue uno de los reconocidos el día de hoy por su labor. Gilberto Parra Rodríguez, Parga Íñiguez, fue un profesor de ahí de agronomía. Pero uno de los principales legados que dejó, que fue director de ahí, pero su principal legado como ingeniero agrónomo fue el que estableció y hizo todo lo logístico para la denominación de origen del Chile yahualica. Ah, fue de los investigadores. Fue de los que, él fue el que era promotor. Si no hubiese sido por él, no existiera. Porque tuvo que entregarse en cuerpo y alma para juntar todos los elementos para que esta... Para hacer la propuesta formal. Todo lo que le pedían, todo lo... Y hacer todo, todo, todo un esquema muy arduo y logró concretar lo que viene siendo la denominación de origen. Y fue premiado el día de hoy. También, este... Diego González Iguiarte, otro de los... Primera generación, que está actualmente... Bueno, ya está jubilado, pero que ha sido uno de los promotores de... O desarrollo de todo lo que son los posgrados y maestros de posgrado. En fin. Entonces, es un... Es muy bonito compartir con todos esos egresados y todo lo demás. Entonces, en este sentido, bueno, pues ha rendido frutos lo que viene siendo la Escuela de Agricultura. Adelante, adelante. ¿Sí traigo otro dato? Así es. Yo traigo otros datos. Nadie se crea. Sí, sí, sí. Es lo mismo, son históricos, ¿sí? Nos dice aquí que... A ver, ya se me cerró. Sí, este... Es interesante toda esta historia porque hemos pasado por muchas anécdotas, por muchas... Se ha generado mucha... Imagínate cuántas generaciones han pasado. Si yo estaba contemplando que del tiempo que estoy dando yo clases a la fecha, son 78 generaciones. Las que llevo ya, 78 generaciones. Del 85 a la fecha. Adelante. El 9 de noviembre de 1976, sin ceremonia ni actos oficiales, empezaron a funcionar las nuevas instalaciones de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara. Las cuales fueron construidas por CAPSE en un área de 20 hectáreas en el municipio de Zapopan, a 3 kilómetros adelante del cuartel militar conocido como La Moconera. Esa es la nota periodística. En el 76. En el 76. Sí. Ah, sí, claro. El 9 de noviembre de 1976. Sí, esa fue la fecha que se cambió de Belénes a Las Agujas. Sí, claro. A lo que conocemos hoy como Las Agujas. Y ahí se construyeron los edificios en lo cual ya nos tocó a nosotros estudiar ahí. Yo entré en 1980 y ya estaban las instalaciones, estaban relativamente nuevas. Tenían cuatro años de haberse cambiado. Sí, yo entré en 1986 y egresé en 1991. 91, sí. De hecho, en los homenajes que vi publicados, que compartieron por ahí en las redes, vi que estuvo también homenajeado Leonel González Jauregui, que fue mi profesor. El día de hoy. Sí. Sí, claro. El día de hoy. El día de hoy. Andrés. Andrés Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez García, que también fue homenajeado. Sí. Que algunos de los profesores que dieron clase ahí, porque en realidad. Eleno Félix. Eleno Félix, que es uno de los que más tiempo duró, se jubiló por ahí a los 45 años de estar dando servicios. Sí, claro. Y pues pasaron muchas generaciones, prácticamente. Si yo llevo 78 y él fue a mi maestro, pues él lleva muchas generaciones, dio muchas más generaciones. Sí, claro. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿por qué se cambia a las agujas cuando en Belén es que tenían mucho espacio? Bueno, la razón es, una de las razones. La política, ¿no? Sí, una de las razones es cuestión política. ¿Por qué? Porque si en Belén es que tenemos nosotros suficiente espacio, suficiente terreno, pues prácticamente no deberíamos de habernos movido para allá. Pero bueno, con el tiempo, a todos modos, se iba a comer la ciudad y habíamos tenido que cambiarnos tarde que temprano. Sin embargo, ese terreno que fue adquirido ahí, en ese espacio, fue cerca del Rancho Los Orozco. Y por ahí, una vez, el Rancho Los Orozco, para ellos era fácil casi, no tanto venderlo, sino hasta donarlo, porque para ellos era una pequeña cantidad de todo el espacio que tenían. Y en un momento dado, tener una escuela de agricultura ahí, pues era muy viable que con el tiempo se empezara a fraccionar ahí para una cosa o para otra. Y ese rancho se iba a adquirir bastante, bastante plusvalía. Y aparte que estaba enclavado, estaba enclavado. Ahora, una de las preguntas que nos han hecho los alumnos, ¿por qué se llaman las agujas? Las agujas Zapopan. Sí, actualmente. Actualmente, ¿por qué se llaman las agujas? Ah, precisamente, nos cambiamos ahí en el 76, y no era precisamente en las agujas cuando se fundó la Escuela de Agricultura. O sea, las agujas se fundó, o más bien se le conoce, cuando se empezó a sembrar el sistema Zapopano. El sistema Zapopano, que fue ahí en los años 60, de sembrar... Es el que promovió el ingeniero Ramón Padilla. El ingeniero Ramón Padilla, que es fundador de la Escuela de Agricultura, es interesante porque fue maestro fundador, y este maestro, Ramón Padilla Sánchez, metieron ese sistema Zapopano de humedad residual, poder sembrar en abril. Y, cuando empezaron a sembrar el sistema Zapopano, en el mes de abril, empezaba a germinar, y los agricultores iban y decían, ya se ven las agujitas del mes. Ya se ven las agujitas, y salen las agujitas, y salen las agujitas. Esa es la versión que tengo yo del por qué se llaman las agujas. Porque se veían las agujas de ese sistema Zapopano. Y a pesar de ese, el maestro Ramón Padilla Sánchez, fue uno de los principales promotores también, dentro del proyecto para la formación de los fundadores, porque ellos trabajaban. Era Ortiz Monasterio, era Ramón Padilla Sánchez, y había otro, otro que también trabajó de esa manera conjunta, para hacer el sistema Zapopano y ser los maestros fundadores de la escuela. Y, obviamente, para que los alumnos tuvieran la posibilidad, porque quiero señalar que cuando se cambió de Belén hasta allá, a las agujas, era un peregrinar, ¿eh? Era un peregrinar porque no había transporte. No había transporte. Era un problema. Sí, siempre hubo un problema. Entonces, como ese dato que tú dices, que era unos kilómetros ahí de la mojonera, donde estaba el ejército, hubo, había muchos problemas, porque había mucho conflicto el estudiantado con los, con los del ejército. Los soldados. Los soldados. O sea, tenían, vamos a decirle así, coloquialmente pique. Entonces, apedreaban a los soldados. Obviamente, los soldados no podían disparar porque eran estudiantes o porque eran los humanos, ¿no? Entonces, tenían que respetar, pero los alumnos se adelantonaban y hacían eso. De tal forma que a nosotros ya no nos tocó pasar por ahí, sino que hicieron la carretera. Era el antiguo entrada. Era el antiguo entrada. Y después abrieron la carretera de lo que viene siendo la escuela, ahí a las vías. Trae una nota al respecto. Adelante, adelante. Dice, el 22 de enero de 1977, estudiantes de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara expusieron ayer la necesidad de un camino de acceso directo a su escuela. La falta de equipo de laboratorio, así como la carencia de agua potable y electricidad. Esto lo plantearon ante el candidato a presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, Raúl Padilla López, quien se comprometió a poner todo su empeño en atender estas necesidades. Fíjate. Esa no era periodista. En el 77. Sí. Fíjate cómo estaban ya con la problemática. Y tenían problemas. Incluso el primer director, que fue este Ortiz Monasterio, nunca cobró su cheque. Lo donó. Lo donaba para los alumnos. Así mi profesor Ramón Padilla. Ramón Padilla. Ramón Padilla era un funcionario, era gerente de la John Deere o no sé qué, o de la Ford. Sí. ¿Cuánto es que tenían dinero? Sí. Ellos nunca cobraron, ellos cobraban su sueldo y lo donaban. Lo donaban a la escuela. A la escuela para prácticas. Sí, me tocó. Incluso hasta un camioncito ahí que le llamaban el perico, porque era pintado de verde. Sí. Entonces, el famoso perico que era el que utilizaban para transmitir estudiantes a los alumnos. Y fíjate nomás qué curioso que Raúl Padilla, desde ese momento se mencionaba ya como presidente de la federación. Sí. Y más al ratito voy a señalar de vuelta a Raúl Padilla cómo intervino para salvar un momento dado a lo que es agronomía. Sí, a la escuela. A la escuela. Entonces, seguimos nosotros ahí, ya cuando se cambia ya a las agujas, pues prácticamente tenía poco terreno para práctica, pero ahí practicábamos y aparte nosotros hacíamos equipos y nos íbamos a los Belénes. En los Belénes aún todavía teníamos suficientes parcelas. Sí. Ahí en Belénes estaban los tractores, eran puros tractorcitos de esos del Ford 5000 y Ford 6600. Los viejitos. Los viejitos, que en su momento pues estaban buenos porque incluso hubo algunos tractores que llegó a donar el doctor, perdón, el maestro Padilla Sánchez cuando trabajaba en maquinaria. Y que esos tractorcitos prácticamente, muchos de los alumnos nos enseñamos ahí con los maestros de maquinaria, ahí en Belénes, y ahí sembrábamos nosotros los experimentos, sembrábamos. Sí, parcelas experimentales. Experimentales, claro. Ahí todo donde está Telmex, ahí sembrábamos nosotros. Ahí toda esa parte sembrábamos maíz y sorgo. Allí en Belénes. Allí en Belénes. Pero la escuela ya estaba allá en las agujas, allá en aquel lugar. Acá eran nomás campos experimentales y de producción, porque los salones estaban allá. Y allá de todo. En ese tiempo ya estaba la cofradía. Sí. Bueno, cofradía, el rancho cofradía creo que fue después. Porque en ese momento, en los años 70s a los 80s, también donaron lo que viene siendo 60 hectáreas en San José Casas Caídas. Y luego otras 90 hectáreas en la huerta Jalisco. Ah, que fue cuando íbamos a prácticas. Sí, si tú te has de acordar, yo pienso que a ti te tocó ir a prácticas allá. Estábamos encargados allá de las prácticas. Por ahí un tiempo estuvo Benito. No sé si te tocó Benito o te tocó con nosotros. Él era el encargado Benito. Con tu servidor. Entonces, ahí hacíamos las prácticas y allá no la pasábamos. Nos íbamos todos los martes y regresábamos los sábados en la mañana. Nos íbamos el martes y regresábamos los sábados en la mañana. Entonces, eran tres meses de estar allá. Claro. Porque eran 12 semanas, porque eran 12 grupos. Sí, claro. Seis grupos del calendario B y seis grupos del calendario A. Correcto. Entonces, todos tenían que recorrer esas prácticas. Sí, era el requisito. Era muy bonito, muy bonito. Y en esos, había muchas experiencias ahí en esos campos, por las cuestiones del alumnado, cómo nos organizábamos para hacer los trabajos. Había dormitorios, hay dormitorios. Estaban las cocineras las que nos preparaban el desayuno, la comida, la cena. Ahí en el comedor era una convivencia muy bonita que teníamos y mucha práctica que llevábamos a cabo. Sobre todo, a mí me gustaba mucho la huerta porque estábamos acostumbrados nosotros aquí a las condiciones de temporal, frescas, y nos íbamos allá a la costa, al calor, a donde había una gran cantidad de plantas que aquí no las vemos. Aquí no más veíamos maíz, frijol, sorgo. No, allá en la huerta, pues tú sabes, hortalizas, lo que eran las sandías, los melones, pepinos, mangos, plátanos. Y comíamos diferentes allá. Sí, entonces era muy bonito todo eso que se fue dando a través de lo que viene siendo, cómo se fue dando la historia. Y sobre todo quiero señalar una, a pesar de que decían que no era necesaria la escuela, fue agarrando tanto auge y tanta importancia la Escuela de Agronomía de la Universidad de Guadalajara que no nada más fue una escuela para el Estado de Jalisco. Teníamos alumnos de toda la República, mis compañeros, yo tuve compañeros de Chiapas, tuve compañeros de Sonora, tuve compañeros de, ¿cómo se llama? De aquí, de Sinaloa, de Michoacán, de muchos de los estados asistían a nuestra facultad de Agronomía. Recuerdo yo que cuando, en los años 80, 85, estaba Fernando Valenzuela, el lanzador aquel de los Boyers. Entonces, nosotros tenemos un compañero allá de Sonora, que le decíamos Valenchoya. Él se llama Jorge, un saludo a Jorge. Jorge Rodríguez, que le decíamos el Valenchoya, precisamente porque era su paisano y porque le gustaba mucho también el béisbol. A lo que voy es que teníamos alumnos de todo, de todo México. No nomás era de Jalisco, sino que era de toda la República. Eso es señal de que lo que era la Agronomía, teníamos una calidad en lo docente, que es importante. Entonces, es interesante. Adelante. ¿Los saludos? Sí, sí, adelante. Saludos para Esteban Cortés de Zapopan. Nos manda saludos. Saludos hasta allá. Adela Gutiérrez, le manda saludos al ingeniero José. Un abrazo y las personas mueren cuando las olvidamos. Muy interesante. Pedro Torres de Aguascalientes. Saludos, ingeniero José. Saludos para usted y su invitado. Saludos también, igualmente. Un abrazo. Felicitan Macías de Arandas. Gracias por escucharnos y vernos y escribirnos. Virgilio Pérez de Tonalá. Yo también soy de Tonalá. Saludos, paisano. Y dice que qué buen tema y le hace recordar su infancia. Ah, interesante. Son los saludos de los participantes. O sea, nos escriben y nos están viendo y nos están escuchando. Sí, entonces, es interesante cómo la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guadalajara ha tenido muy buena aceptación como parte de lo que viene siendo la sociedad y porque también tenemos escuelas de alto, ¿cómo le llamamos? De alto cilindraje, alto renombre. Lo que es la Universidad Autónoma de Chapingo, que es la más antigua. Fíjate que la escuela de Chapingo es una de las más antiguas porque éste la fundó el presidente de la República, Benito Juárez, don Benito Juárez, el licenciado Benito Juárez, en donde Vasconcelos era el secretario de Educación y les dijo, se arma una escuela de agricultura y se abre en San Jacinto. Ahí estudió Álvaro Carrillo. Sí, en Chapingo. Entonces, pero se le conoce actualmente a Chapingo porque originalmente era Escuela Superior Nacional de Agricultura que era originalmente, esa era en San Jacinto. ¿Y que era militar? Era militar. Antes. Antes era militar. Cuando se vinieron a Chapingo, cerraron, se vinieron de San Jacinto a Chapingo, a la hacienda Chapingo, que está en Texcoco. Entonces ya fue Universidad Autónoma de Chapingo porque antes no era universidad, era escuela. Ya cuando se vino a Chapingo, la nominaron Universidad Autónoma de Chapingo y ya fue cuando quedó ahí en lo que viene siendo donde está actualmente. Entonces Chapingo pues tiene su renombre y es una buena escuela. Ha formado buenos alumnos. Sí, tenemos otra. Allá para el norte, lo que viene siendo la Universidad Autónoma de la García Antónica que acaba de cumplir 100 años. Sí, más antiguo. 100 años, más antiguo que nosotros. Hermanos Escobar, es una también más antigua todavía que la narro. ¿Cuál es la que cerraron un tiempo? No, no un tiempo, la cerraron definitivamente, que fue la Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Eso lo voy a tocar ahorita porque nosotros tuvimos nexos con esa universidad para que terminaran sus alumnos. Es que ha sobrevivido. La Escuela de Agronomía, ahora actualmente Cuba, ha sobrevivido a varios eventos que otras escuelas no han sobrevivido. Así es. La Escuela de aquí, de Jalisco, también de Agronomía, también cuando desapareció se vinieron los alumnos para acá. Sí, así es. De Autlán de Navarro. De Autlán de Navarro. Había una facultad de Agronomía allá. Justamente se abrió en 1980. Sí. Y te voy a decir, que agarró tanto auge nuestra escuela que en el año de 1980, en el año de 1980, que entré yo a estudiar. Sí. Me acuerdo bien, fue un 2 de agosto de 1980. Un sábado fuimos a presentar nuestro examen. Estando de director, Leonel González Jaurig, que fue festejado el día de hoy, una felicitación y saludo. Saludos, Inge. Este, ah, pues, este, estaba de secretario Julián Sánchez González. Él era el secretario y él no recibió. Habían hecho ya exámenes varios. Sí. Porque dijo, y nosotros fuimos los últimos, que fue el día 2 de agosto. Y nos dijo, miren, muchachos, pónganse listos. Dijo, hay 1,800 solicitudes y nada más van a entrar 360. Sí, sí, creo. No, hombre, nosotros íbamos, no nos hubiera dicho eso. Pero, prácticamente, nos bajó la moral. ¿En qué año fue? En el 80. El 2 de agosto. Un sábado 2 de agosto de 1980, 7 de la mañana, llega el secretario y la noticia que nos dice, pónganse listos. Porque de 1,800 entran 360. Fui uno de los afortunados. Este, que me tocó estar en esa, salí en listas. Sí. Me dio mucho gusto por mi madre. Que ella quería que estudiara, hospitalizada, y darle esa nueva noticia. Fue una cosa muy bonita. Sí, claro. Para mí. Pero, al mismo tiempo, de mucha tristeza, por la cuestión de que muchos quedaron fuera. Sí. Pero ese año se abrió Nautlán. La misma UDG abrió otra Nautlán. Otra opción. Por la necesidad. Sí. Y se abrieron. Por la demanda. Y se fueron otros 300 para allá. El cuento fue que entramos ya 600. 660. La universidad. Por las dos facultades. Lo que era la de Nautlán y la de aquí. Y es por eso que se abrió aquella. Después vino una reducción de alumnado. Y precisamente, pues, ya no teníamos alumno. Sí. ¿Qué pasó? ¿Y qué ocurrió? El que, de tener tanta afluencia y tantas solicitudes, que era una de las más solicitadas, yo pienso que en proporción con respecto a otros, yo creo que teníamos más que la NAR. Sí, claro. Aunque la NAR siempre ha tenido mucho porque tienen beca. Chapingo y NAR tienen dos cosas que favorecen. Que es que tienen internado. Y eso es lo que, y nosotros no teníamos internado. Si hubiéramos tenido internado, tuviéramos mucho más presencia Jalisco. Claro. Que la NAR. Porque la NAR está enclavada allá en un lugar que la agricultura, pues, es muy pobre. Vamos a decirlo así. Por poca agua. Sí, sí. Entonces, allá no puedes meter mucho cultivo protegido. Por esto y lo otro. Y cuenta es que estaba allá, pero tenía auge. ¿Por qué? Porque había beca. Entonces, los alumnos iban. Eran becados. Eran becados. Tenían donde vivir. Tenían donde comer. Y estaban ahí. Tenían su beca. Entonces, estaban ahí. Pero agronomía no. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con esa situación de la escuela? En 1982, entra de presidente Miguel de la Madrid-Urta. y entra de secretario, este, no recuerdo su nombre, pero sí sus apellidos. Pescaira Olea. Pescaira Olea. Y lo primero que anuncian es que cierran todos los programas de gobierno para la agricultura. Se acabó la extensión. Sí, fue cuando el bajón que se dio. Mira. Y cerraron universidades. Ah, no, claro. Y no más de agronomía. Sí. Se empezó a politizar y se empezaron a decretar los cierres. Los cierres. ¿Por qué? Con Miguel de la Madrid en los 82. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él fue el primer presidente que llegó, que se preparó en Estados Unidos. Y traía una política de importaciones de granos muy económicos. el maíz, el sorgo. Y le dio la torre a Provincial Nacional. Entonces dice, mira, están muy baratos, está muy barato. Este, allá, cómpranos, ¿para qué lo produces? Al cerrar los programas, mira, en el 82 para atrás, todos los agrónomos de México, de todas las universidades, entraban a todos los programas de gobierno. Sí, claro. Yo me atrevo a decir que el 100%. Estaba Banrural. No, no, no. Eran como unos veintitantos programas. La Sarch en aquel tiempo. Estaban veintitantos programas. Sí, claro. Es más. Había demanda. Es más. Había mucha. Salían los agrónomos de todas las universidades. Ya tenían trabajo. Es más, les daban su trabajo y su llave de su camioneta. Así es. Así es. Yo me acuerdo que mis primos salieron. A mí me tocó el periodo de crisis. Sí, claro. A mí ya me tocó. No, no. A mí me tocó ya porque yo, en el 82, yo estaba en segundo año. Sí, claro. Y empezamos a preocuparnos. ¿Por qué? Porque ya, ¿dónde vamos a trabajar? Sí, las políticas del campo se fueron cerrando. Se fueron cerrando. Entonces, ¿cuál fue mi salvación y cuál fue mi carta de salvación? Como dicen, esa carta de que te dan para cuando te dejan, para que no te detengan. Una carta que no recuerdo ahorita el nombre. ¿Cuál fue mi carta de salvación? Que nosotros teníamos un grupo de investigación. Y ese grupo de investigación, los directores, el director que era el ingeniero Andrés Rodríguez García, me dijo, ¿por qué no me ayudan a dar las prácticas? ¿Por qué no me ayudas a dar las prácticas? Y luego, después, ¿por qué no me ayudas a dar las clases? Entonces, yo empecé a dar clases cuando yo era alumno. Yo estaba en tercero cuando empecé a dar clases, a los de primero y segundo. El 20 de julio, que yo me gradué, me dijo el director, dijo, tú no te vas, tú te quedas aquí como profesor de la universidad. Tu nombramiento sale a partir del primero de agosto. Diez días después de que yo salí. Me dieron mi nombramiento. Ya no me anduve preocupando quién me iba a contratar. Pero toda la mayoría de mis compañeros, nadie los iba a contratar. No, no, no había contrataciones del gobierno. Entonces, al no haber contrataciones del gobierno, empezó a venir la decadencia en todas las escuelas, excepto Chapingo y Narro. Ahí no hubo, no hubo este, ¿cómo se llama? Problema, porque no se iba a cerrar al 100% y aparte esas tenían su apoyo económico que el alumnado de todos modos iba. Bajó la población, ¿eh? Pero no a tal grado como otras escuelas que nosotros tuvimos. Tuvimos un problema porque empezaron a haber de 1,800 solicitudes en los años 80, en el 82, que ya no hubo trabajo, en el 86, que ya no hubo trabajo, se vino hasta el 60% de caída. Ya había, es más, llegó un momento en que no había alumnos para agronomía. Nosotros éramos 90 los que entramos a agronomía. Y eran, fueron las únicas solicitudes. Y eran, no, y eran muchos. Eran muchos. ¿Por qué? Porque hubo una generación, la generación más pequeña, que me tocó ya dar clases a mí, que fue por ahí en el 90 y, en los años 90. Sí. 93, 92, 93. Tres alumnos. Tres alumnos. Es la generación. Tres alumnos. Cuando nosotros salíamos por generación, por año, hasta 600. Sí, sí, creo. Tres alumnos, que fueron mis alumnos y que fueron los que egresaron. Y ya para inscribirse, dijeron, si no hay 20 solicitudes, no hay ingreso. No hubo ingreso. Entonces, agronomía, prácticamente estábamos ya, como dicen, noqueados en la lona. Ya no teníamos la materia prima que eran nuestros alumnos. Y 120 maestros ahí, esperando que muriera la escuela de agronomía. ¿Un comentario en qué? Abonando a esto de la crisis en la educación en esos tiempos, por las políticas del campo, pero también a nivel educación, sí, de otras universidades también sufrieron y cerraron en ese tiempo de Miguel de la Madrid, sí. El caso que investigué fue el del CETI, donde actualmente laboro. El Centro de Enseñanza Técnica e Industrial también lo querían cerrar. ¿La de Agricola al menos? No, es tecnológico, es de tecnología, pero por política, la misma política, o sea, el gobierno estaba cerrando, cerrando, porque había movimientos políticos al interior entre alumnos, entre profesores, y había dos sindicatos y comités y esto y lo otro, y entonces cualquier indicio de esos, el gobierno cerraba las escuelas. Así es, hermanos Escobar. Y, ah, pues ese es el caso también actual. Es el caso, hermanos Escobar las cerraron, hermanos Escobar cerraron, porque andaban los grupos ahí. Sí, ¿y sabe quién defendió el CETI? Aquí en Jalisco, Jorge Matú Terreno, el ingeniero Jorge Matú Terreno. Él fue el primer director y fundador del sistema. Entonces, ¿qué digo? Este se queda porque se queda. Bueno, porque estaban bien palancas a nivel local. Sí, entonces, en ese sentido, mira, nosotros teníamos tres alumnos. Cuando cierran hermanos Escobar, por ahí los directivos de hermanos Escobar se arriman a la universidad, se arriman a la universidad. Ah, querían cerrar, querían cerrar ya agronomía. Y el licenciado Raúl Padilla dijo, no, dijo, agronomía no se va a cerrar. No se va a cerrar. Dijo, ¿cómo vamos a salvar el barco? Se va a hacer un centro universitario de ciencias biológicas y agropecuarias, donde vamos a involucrar veterinaria, biología y agronomía. Y muchos de los de agronomía se van a involucrar en esa área, con esa área, para no cerrar agronomía, porque agronomía es básica en nuestro país. Aquí traigo otra nota. Es básica, adelante. En 1984, esta escuela de agricultura, como se llamaba en ese tiempo, se convirtió en facultad de agronomía, pero solamente una temporada muy corta. Y después, en ese mismo año, se transformó en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de la División de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Guadalajara. Y se construye el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y la Facultad de Agronomía cambia su denominación por el de División de Ciencias Agronómicas. Y ahí fue la fusión que mencionó Ciencias Agronómicas. Así es. Y se llevaron veterinario de acá, de la Salida de Médicos. De acá, precisamente por lo lejano que estaba, pero biología se fue rápidamente y todo eso. Bueno, se forma eso. Y aparte, se aceptaron 120 alumnos que venían de los hermanos Escobar. Y esos 120 alumnos, nosotros nos llevó así como oxígeno, como un tanque de oxígeno para tener alumnos de agronomía. Y a partir de ese momento, como ya el gobierno no absorbía a los egresados, y se cambia la política de la producción de granos, porque le compramos a otro país, se vino la producción de otro tipo de cultivos y se abrió los cultivos protegidos, actualmente los berries, los aguacates, los limones, las fresas, zarzamoras, todo eso. Y ha venido, y entonces ahorita ya tenemos una afluencia de alumnos bastante. Es más, hubo casi mil solicitudes, 900 y tantas, y se aceptaron 260. O sea que estamos en una crisis muy fuerte ahorita, ya de rechazo a muchos agrónomos. Porque no hay espacio, no hay lugar. Porque ya no hay lugar, no hay espacio, no tenemos ni maestros, ni infraestructura, y todo eso para aceptar más. Y ese es un problema fuerte que tenemos ahorita ya. ¿Por qué? Porque ahorita, como ha cambiado todo ya la política, ha cambiado mucho ya los sistemas productivos. Y ahorita ya no son gubernamentales, sino son sistemas productivos de una agricultura particular. Y entonces ya se da la contratación. Pero en nuestros tiempos, ¿quién iba a contratar un agricultor con 5 hectáreas de equidal? ¿Va a contratar un agrónomo? No. Entonces prácticamente quedamos a la deriva. Pero en ese sentido sí hubo mucha respuesta a esto y hay mucho alumno. Y ahorita estamos en un problema porque tenemos muchas solicitudes de agronomía y no tenemos la capacidad de absorberlos a todos por la cuestión de los espacios, la cantidad de maestros. Estamos teniendo una crisis muy fuerte porque ahí nosotros ya somos los maestros que ya debemos estar jubilándonos y no hay profesorado. Entonces tenemos que aguantar unos 2, 3 años más para ver si empiezan a contratar nuevos. Que ya han hecho contrataciones de jóvenes, pues, pero nos agarró la puerta a los dedos porque deberíamos haber contratado hace 10 años otros para que tuviéramos intermedios. Entonces, jóvenes, intermedios y ya los adultos mayores, para no decirnos viejitos, para tener. Entonces tenemos jóvenes y viejitos y no hay una parte intermedia. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos en ese sentido. Algo más que quieras tú, porque mira, este es bien importante, el tiempo se nos faltó y creo que entre ellos se nos faltó mucho, pero pues bueno. Nada más último comentario, yo cuando entré había mucha, este, el sistema estaba, el del campo estaba en su apogeo y había mucha contratación de agrónomo y duré 5 años estudiando y al egresar, pues estaba todo al revés, todo cambiado. Bueno, había crisis en el campo, no había ya tanto trabajo para agrónomos y pues fue un batallar para dejar colocarse. Sí, así es. Entonces nos tocó una etapa muy, muy crítica. A mí me tocó etapa muy crítica, pero son casos, hay casos excepcionales como mi caso, que yo no batallé para agarrar un trabajo, pero la intención yo originalmente no era quedarme dando clases, era desarrollarme como agrónomo. Sin embargo, no me arrepiento porque doy clases, me desarrollo como agrónomo, soy este profesor investigador y soy campesino, soy agricultor, tengo mi parcela, y siembro. Entonces me siento completo, me siento completo. Hay que ir a los elotes, ¿eh? Claro, sí, ya en 15 días tenemos elotes. Ya es temporada. Bueno, pues no nos resta más de que despedir el programa, agradeciendo al ingeniero Israel y agradeciendo aquí al ingeniero Alfonso, que nos acompañó en este interesante tema del aniversario, pues de que estamos de fiesta. Y bueno, pues nos despedimos, dándoles un gran saludo a todos que nos escucharon, nos vieron, y hasta pronto. Y felicidades a la Escuela de Agricultura, bueno, ya de agronomía. Aquí tenemos nosotros, dice. Soy Agrónomo UDG. También acá. Agrónomo UDG. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.